Bien, como dije, quiero estar solo un par de episodios. No, 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 no. ¡Lárgate! ¡Lárgate! Y tú, no lo alientes a hablar. ¡No! ¡No! ¡No le ves nada! Sí, ahí está usted. Si ustedes platiquen entre ustedes, ¿yo puedo irme? ¿Puedo irme? ¿Puedo irme? ¿Puedo irme? No, en serio, quiero irme. Quiero capturar Pokémon. Déjenme irme. Yo, Lost Trials. ¡No! ¡No! Déjame adivinar, ahora quieres pelear, ¿verdad? ¡No! 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 Ok. ¡Venga! Déjalo caer. ¡Ay, sí! ¡Ve a Adalberto Martínez de la García García! ¡No! ¡Échate al porquito! ¡Una fue que se me ha hecho! ¡No! 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 No, no te insisto, ¿por qué pasaban esos ataques que la verdad no sirven para nada? ¿De qué sirve que vas a mi defensa? ¡Wow! ¡Eso sirve! ¡Para eso sirve que vas a mi defensa! ¡Hace que los ataques sean críticos! ¡Eso sirve el 6! ¡Eso sirve el 7! ¡¿Cómo la ves?! ¡Es real! No, 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 no... como que 500 nada más, quiero 2 millones Dame un millón tono, bueno, dame miles tonos más Sí, 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 sí Mete, mete para que me vaya Corre, corre ahora que puedes No, 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 ya no Ya no No, no quiero, no, no, no No me digas Ahora huye, huye, no, huye, no, 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 no Pudiste haberte ido y dejarla ahí adentro Ya sé cómo funciona Hola, enfermera Joy Solo tengo una Pokeball, hágalo rápido Gracias No, 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 ya sé Aquí guardo mis Pokeball y los saco Y mis cosas Y etc Pues eso de ahí sí, es un niño Los raperos de la tienda Pokemon Sobre explotan las... El precio de las Pokeballas Voy a comprar las más baratas en la esquina Mira, hablando de Pokeballas Gracias Ahora, vete y déjame continuar mi viaje ¿Qué quieres? Gracias Al fin Adiós No, no de nuevo No 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 Más personas No No Escogía todo, todo ¿Cómo ves? Ah, mis zapatos y la me gaste Ahora huye ¡Huye! ¡Puedes correr más que ellos! ¡Corre, corre, vete! No puedes Vale, llégale Fuera de aquí Gracias por el mapa No lo necesito Nunca he necesitado un mapa ¡Ya! ¡Venga, fíjeme! Nunca le daré el mapa Me lo quedaré para mí Lo venderé Y... Compraré Pokeballas ¡Jamás! ¡Jamás! Yo no te seguiré Lámete Vete Fuera ¡Huye! Ya te dejaron un espacio abierto ¡Corre! 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 Ya me puedo ir ¡Al fin! ¡Soy libre! Corre bien, caca ¡Yay! ¡Gracias! 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 ¡Claro! No sé, no voy a trabar Pokémon, como si no supiera. ¡Claro! 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 ¿Cómo es que tienes una helipotencia de Jengon? ¡Claro! 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 ¡Me pegó en la cara! ¡Claro! ¡Claro! ¿Por qué no lo agrapaste mágicamente como el anciano de antes? ¿Ya? Solo inventaba una vocabola y yo. No. ¡Male! ¡Male! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Claro! ¡Claro!